Largaron el premio Roy, sobre 1.500 metros. Sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 14, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, abierto se viene desempeñando el 7A, después queda el 12, la quinta colocación abierta para el 10 por dentro del 6, al cuerpo de éste lo viene haciendo el 1. Descontado los primeros metros de la prueba. Domina el 14 con dos cuerpos de ventaja sobre el 12, después queda el 7A por dentro del 3, más abierto lo viene haciendo el 1, a medio cuerpo queda el 10 más atrás el 6. Los competidores dejan atrás el poste de marcatorio de los 1.100 metros. Continúa enseñando el camino el 14 con dos cuerpos de ventaja sobre el 12, la tercera colocación abierta para el 7A, por dentro queda el 3 más abierto el 10. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 700 metros. Siempre enseñando el camino el 14 con dos cuerpos de ventaja sobre el 12, por dentro viene ganando terreno el 1, abierto gana posiciones el 10 más atrás lo viene haciendo el 7A, por dentro queda el 3 más atrás el 6. Los competidores de la decimosegunda carrera premio Roy, vuelcan el codo hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba. Siempre como puntero el 14 con dos cuerpos de ventaja sobre el 6. Por el centro de la pista viene cargando el 1, más abierto lo hace el 10 por dentro el 3, abierto el 7A. Últimos 200 metros de la prueba, se va afianzando la vanguardia. El 14 con apreciable ventaja sobre el 6, se ha abierto el 10 por dentro el 1. Últimos 100 metros para el disco. El 14 con tres cuerpos de ventaja sobre el 6, pocos metros para el disco. Se impone el 14 con apreciable ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco. Esa mejor llegaron la vell, se ha abierto la vanguardia. ACMSA dice que el protagonista también afina el 10 por dentro. El 485 centígrunda se convirtuó en la de installations de Todía. Gracias por ver el video.